Juli, vacaciones de invierno. Decíamos, si no vas a salir por el frío que hace, ¿algunos plancitos en casa? Claro, y si no te dan el wifi, ¿qué otras cosas podemos hacer? Juan Guido y Acaglia, tenemos algunas actividades muy lindas, ¿verdad? La verdad que sí, van a ser muy interesantes y muy lindas también para los chicos, porque en este receso invernal, en donde tienen un tiempito para poder planificar otro tipo de cosas, ¿no? Que no sea solamente a lo mejor el tema pantallas, que no sea a lo mejor el tema deportes. Estamos en casa, tenemos un ratito, y podemos, por ejemplo, hacer esto que nosotros estamos viendo, que son galletitas, masitas, bueno, es una linda actividad para hacer con las familias, y para que ellos en casa también aprendan a hacerlo, Ceci Yacones nos vino a visitar para contar todo esto. Ceci, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos galletitas de todo tipo acá. Vos nos vas a contar cómo va a ser la receta también, ¿no? Bueno, sí, sí, ahora vamos a hacer el paso a paso, pero la idea es hacer algo bien simple, sin tanto despliegue, sin usar batidora, sin usar cortante. La idea es que cuando uno trabaja con los chicos sea algo que se enganchen y algo, bueno, simple, fácil. En un ratito se puede hacer esto, ¿no? Porque aparte es eso, el tiempo. Sí, sí, súper rápido. La verdad que es una receta que en 10, 15 minutos está lista, y también la cocción es súper rápida, así que es ideal para trabajar con los chicos. Bueno, ¿cómo arrancamos? A ver. Bueno, tengo manteca pomada en lo posible. Complicado, ¿no? Complicado, sí, 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 estábamos ahí con la calefacción. Que bueno, que la voy a trabajar así, con un tenedor, un poquito de azúcar rubio. La idea también es, por ahí, incorporar algunas cosas, qué sé yo, se puede usar azúcar común o azúcar impalpable, pero bueno, también está bueno usar azúcar mascado, azúcar rubia, algo un poco más saludable para los chicos. En este caso también yo lo voy a hacer con avena. Bien. Que no le cambia mucho el sabor tampoco. No, 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 la verdad que no. Incluso, bueno, vamos a usar chips de chocolate, confites. Son cosas que a los chicos les gusta y la verdad que disfrazan un poco si tenemos que usar harina integral o... También, bueno, estas que son oscuras tienen algarroa. Bien. Que también es un buen sustituto del cacao, del chocolate. Genial, genial. Así que bueno, acá estamos trabajando el azúcar con la manteca y le incorporé un poquito de vainilla. Bien. La idea es que esto se mezcle bien, que esto, bueno, es lindo para que lo hagan ellos, así también meten un poco la mano los chicos. Mirá, vamos a inclinar un poquito, así lo vemos en la cámara, ¿viste? Ahí está, perfecto. Trabajamos así un poquito el azúcar con la manteca y ahora vamos a incorporar un huevo. Bien. De a poquito va tomando con textura. Sí, la verdad que cuesta muy frío. Claro, exacto, eso te iba a decir, el frío acaba. Y ahora lo hace rapidísimo, pero bueno, también la idea es que los chicos puedan usar las manos y hacerlo ellos. Lo importante es que los chicos van a tener tiempo para poder hacerlo, así que que no se tomen. Claro, sí, sí, sí. Aparte, como decís vos, para sacarlos un poco de la pantalla, de la rutina, para ponerlos en acción. Lo que estábamos viendo es que también hay muchas vasitas, tienen colores, esto también, ¿no? Lo que le ayuda a los chicos y seguramente... Sí, 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 todo esto. Y bueno, inclusive yo en este caso no traje cortantes para no tener que usar palo de amasar y estirar, pero pueden hacer con formitas de lo que ustedes quieran. Hay cortantes de todo tipo, así que también eso está bueno. Perfecto. Bueno, vamos de a poquito, Armando, fíjense que ahora vamos a ir con los huevos. ¿Un solo huevo? Un solo huevo. Para esta receta, que bueno, las cantidades van a estar seguramente en pantalla, es solamente un solo huevo. Para esta preparación, aproximadamente, ¿cuántas vasitas podemos sacar? Mirá, más o menos salen unas 15, 20 galletitas, sí, de este tamaño. Bueno, una vez que tenemos así el huevo, la manteca, azúcar, ahora yo voy a agregar harina común con polvo para hornear y avena. Si no tienen harina común, es harina leudante. Esta también la idea es hacerlo con lo que hay en casa. Perfecto. Y la avena, que yo en este caso la agrego, si no tienen avena y lo quieren hacer solo con harina, se reemplaza la cantidad de avena por harina. Perfecto, excelente. Es también exactamente lo mismo. Esto buscamos también, lo que decías vos, ¿no? Con la avena que sea un poco más saludable. Que sea un poco más saludable, incorporar un poco más de fibra y también que vayan acostumbrando el paladar a estas cosas un poco más... Bueno, ahí yo ya agrego harina. ¿Cuánto de harina dijimos? Para esta cantidad, 180 de harina y 80 de avena. Perfecto. Y el polvo para hornear. Excelente. Y ahora unimos todo y yo ahora sí me voy a poner los guantes, así ya formamos una masa. Y después la idea es hacer bollitos, bolitas y aplastarlas sobre una placa. La placa no hace falta que tenga manteca, nada. Bien, buen dato, buen dato. Así limpia. Y después va a ir un horno que en total de cocción son más o menos entre 12 y 14 minutos. Obviamente que depende del horno, de la temperatura de... ¿Hay alguna temperatura recomendada para... Sí, temperatura media, o sea, 180 grados más o menos, hasta que estén doraditas. Lo importante, si le vamos a agregar... Bueno, yo le voy a agregar ahora los chips de chocolate. Si le agregamos roclex, por ejemplo, o confites, no tiene que ser al inicio de la cocción. Si no dejar la masa, o sea, las galletitas, unos 7 minutitos más o menos, cuando están precocidas, las sacamos y le agregamos los confites. Porque si no, lo que por ahí puede pasar es que pierden el color. Así que bueno, así quedan bien. Bueno, el paso que estamos ahora es que seguramente les gustan los chicos cuando empiezan también a ensuciarse. Ah, no, a amasar un poco, sí. Que en realidad es una masa que no hace falta que se amase, simplemente es unirla y ya está. Esto se une rápido. ¿Cuándo nos damos cuenta, o algún datito, cuánto nos damos cuenta que está lista la masa? Cuando está todo, todo incorporado, todo unido. Si vemos que falta unión, se le pueden agregar unas gotitas de leche, por ejemplo, porque un huevo sería mucho. Con unas gotitas de leche es suficiente. Bueno, y ahora, una vez que tenemos todo más o menos unido, las bolitas, obviamente el tamaño que a los chicos les salga, lo más parejitas posible, siempre es mejor para que la cocción sea más pareja, pero bueno. ¿De la palma de la mano más o menos? Sí, de la palma de la mano de un niño más o menos, son 40 gramos más o menos. Bueno, ahí está, ahí quedó la masa perfecta. También esta masa así cruda se puede frizar, por ejemplo. Bien. ¿Se puede frizar? Después lo podés utilizar otro día también. Claro, en otro momento la sacás, la dejas atemperar un poquito, más o menos pollitos así y los estiramos sobre la placa. Ahí va, no hace falta, pero directamente con la mano se ve. Con la mano directamente, exactamente, eso es para evitar usar cortante y demás. Por eso, si no, también se podría estirar con un palote, con un poquito de harina y cortar. Perfecto. No se pone nada, me decías recién, no se pega. No, no hace falta. Si quieren poner un poquito de harina, tampoco está mal, pero no es necesario porque son masas que tienen mucha manteca, así que no se van a pegar. Bueno, ahí vamos colocando. Rapidito, simple, ¿no? Sí, súper rápido. La verdad que no sé con lo que tardé, pero rápido. Dos segundos. Sí, sí, sí. Aparte sin tanta cosa, sin batidora. Le agrego unos rocles, que esto, como les dije, va a ser a mitad cocción, pero bueno, yo ahora para que vean cómo quedan. Y bueno, y también lo importante es que duran un mes en un frasco, en un recipiente hermético. Como acá. Exactamente, sí. No hace falta, una vez que están cocidas, no hace falta freezer. Se pueden conservar a temperatura ambiente. Perfecto, buenísimo. Bueno, y estamos viendo que así queda la preparación, ¿no? Esta es la que tienen, roclet o chip de chocolate. Que, bueno, como dije, es un sustituto del cacao, y si no las otras, las blanquitas que tienen avena. Bueno, repasamos el tema de los ingredientes importantes en casa para que tomen nota. Bueno, manteca pomada, que son 120 gramos, 120 gramos de azúcar, que puede ser azúcar común, azúcar impalpable o azúcar rubia, yo en este caso uso azúcar rubia, 180 de harina, una cucharadita de polvo para hornear y 40 gramos de avena. Que si no tienen harina común, pueden reemplazarlo por harina laudante. Perfecto, excelente. Simple, rápido, en un ratito entonces tienen la oportunidad de poder hacerlo con los chicos en casa y poder entonces preparar, por ejemplo, esta acá. Esta tiene algarrobo. Para, vamos a probar la otra. Esta acá. Así hacemos el control. Ahí está. Fíjate que, che, es grande, ¿eh? Sí, la verdad que sale. Lo que pasa es que al tener polvo para hornear se agrandan un poquito también en el horno. Bueno, ¿esto con qué se acompaña? ¿Mate, chocolatada? Mate, chocolatada, algo. Lo importante es que sea alguna infusión caliente, porque con el frío hay que combatirlo. Riquísimo. ¿Es buena? Bueno. Muy bueno. Muy bueno, chicos. Vamos a probar todo. No teníamos torta asada como tenía Tommy, pero decíamos que teníamos acá preparado algo. Tenemos una masita riquísima para hacer con los chicos. En receso invernal, en vacaciones, Ceci nos vino a enseñar y la verdad que es una opción fenomenal para que, por ejemplo, lo hagan hoy a la tarde. Así que tienen un ratito en casa para los más chicos y para que también jueguen un poco con la cocina, que ese es el tema, ¿no?